Buenos días, bienvenidas al grupo del día de hoy, son las 10.48, el día nos empezó a las 8 de la mañana, hoy no he hecho ejercicio. No les iba a grabar, pero la neta, o sea, si estoy grabando, pero estoy grabando como cuando lo voy a estar un video todos al grupo de la casa de las 10. Mira, ahí está, esa cámara. Pero, no dije, ¿este es el color? Ajá. Este es. Velo así de lejos. Ese es. ¿Ve? Y el negro, para que veas. Ese es. Perfecto. Es que saben que aquí ya me estaba echando para atrás con el color. No más tantitas. No más poquitillas, no muchas. Ese es. Ese es. ¿Qué? Ese es. Ese es. Ese es. Ese es. Ese es. Ese es. Miren, miren que rico, al mío si le puse espinacas también. Miren, 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 miren. 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 Miren, 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 miren. Miren, 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 m Y miren, con la novedad, con la novedad, que mi marido me compró esta cosa. Que no sé cómo se usa, te voy a ver videos de YouTube para brincar, para hacer ejercicio. Les compro unos a las niñas también. Les digo que este niño lo que quiere es ponerme mamacita. Ya mejor que me cirugie, ¿verdad? Qué necesidad es de tanto sacrificio. No se crean, por salud hay que hacer ejercicio, chicas. Vamos a ponernos las pilas. Ay no, déjenme les enseñe cómo quedé. Miren, como muñeca descompuesta. Diez minutos de eso y olvídense, o olvídense. Que dijeron, la norma ya nunca va a comer en la calle. Claro que no, podemos pedir nuestra booger quim, no ketchup. Y quitarle el pan. Podemos comprar un pan queto, quítalo. Esta nieve, es para la güerita, mamá está dormida. Y miren, aquella señora, cómo se está disfrutando su nieve. ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¡Gracias! Ay, no saben la que hemos pasado. Llegamos a Houston, corrimos, corrimos, corrimos. Hace rato les mostraba mi maquillaje bonito, ya no. Corrimos porque se nos hacía tarde, ya veníamos tarde a la cita del pasaporte del chiquillo. Y luego que resulta que se nos olvidan las fotografías. ¡Gracias! Cabe destacar que mi marido me estaba viendo con cara de que yo las había tirado en el camino. Pero su karma llegó pronto. Porque tuvo que estar buscando tomarle fotos a la criatura y no sabe. Creo que tienes que querer mucho a la persona con la que te cases para vivir estas aventuras porque está bien canijo, ¿eh? Correr, correr, correr con niños y que agárralo y que... No, porque la chabelita se nos vomitó en el camino. Bueno, es un relajo. Entonces andaba tomando fotos con una niña vomitada. Son las 11.32, no hemos desayunado. Vamos a hacer una otra. Oigan, déjenme les enseño. Es que llegamos a un tenis. Yo nunca había visto uno de estos. Me siento como turista. Como si no fuera de acá, Tejama. Vamos a comer, papá. Vamos a comer. Venga, papá. ¿No quieres bajar tu coca? ¿Eh? ¿No te vas a bajar tu coca? ¿Mi coca? Agua. Agua mineral. Ay, no la quiero dejar. Se le va a ir el gas a mi aguita mineral. No la podemos meter, Eva. Mira, el agua mineral. ¿Qué? El agua mineral. ¿Qué? ¿Qué pasó? Chee. Miren, miren, miren. Miren. Miren a mis tejanas. Guera Guera Cheese Cheese Oh wow Hermosa Guera A ver dale una vuelta Vuelta Turn around Turn around Vuelta mamas Encontré esos barachas Miren lo que les digo Ya Chabelita ya nos perdió una bota Ay no Su señora No se cayó allá No No Dime Cuantas veces me volviste demente Ahora si te estoy tan solo No es fácil Te quiero Baby hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dime Cuantas veces me volviste Guau Que cosa tan hermosa Yo creo que había visto que los cabezos tuvieran esto Y ya 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 Y ya ya Mira Entonces a sus las decía Estamos como que Estamos como que ¿Qué hacemos? ¡Copi! Pero pues ya son la Es la una y media Dos y media, tres y media Cuatro y media, cinco y media Llegaremos a las cinco y media Seis Póngale que llegamos a las seis de la tarde Ay bub bub Llegamos a las seis de la tarde Ay ya que Cuidado Cuidado Isabela Llegamos a las seis de la tarde Y luego hay que regresarnos A las seis de la mañana Vamos a llegar a dormir Pues mejor rentamos un hotel aquí Y nos dormimos aquí Traigo ahí otro cambio de ropa No venía preparada Pero siempre traigo ahorita Que como la estoy enseñando A hacer pipi A Chabelita Y traigo cambios de ropa Pero no traíamos pañales Entonces ahorita vamos a agarrar Un pañalito Para la güera Ya tengo que trabajar En quitarle el pañal Pero ahorita no quiero ¿Vas a salir de viaje? Miren a Isabela Miren a Isabela Miren a Isabela Le va a asustar al monstruo Ah la que quiere asustar al monstruo Ay mi hijita Chicas pues les voy a contar Qué fue lo que pasó Resulta Que como ven Pues estoy en el Sam's Porque fuimos a comprar pañales Compramos más cosas Pero bueno El objetivo era comprar pañales Porque Fuimos a Houston A sacar el pasaporte del bebé Como saben pues tengo mi bebé De tres meses Y siempre nos gusta Tener los pasaportes Pues listos Para cualquier emergencia Saben que tenemos familia En Guadalajara Y pues cualquier cosa Podemos ir y venir ¿No? El caso es de que Regularmente nos entregan El pasaporte El mismo día Y tenemos que viajar Hasta Houston Pero resulta que Nos le iban a entregar El día siguiente A las 11 de la mañana Nosotros estamos Como a tres horas Más o menos De Houston Dos horas cuarenta Una cosa así Entonces Regresarnos A Kingsville Que es donde yo vivo Para llegar a dormir Ya en la noche Tipo a lo mejor Siete o ocho de la noche Llegar a dormir Para ya después Este levantarnos Tempranísimo Para ir de regreso Y manejar otras tantas horas Era muy cansado Entonces decidimos Quedarnos a dormir Esa noche ahí En Houston Y pues afortunadamente Yo llevaba un cambio De ropa para las niñas Como siempre Ahí lo traigo En la camioneta Y pues a nosotros No nos pasa nada Con andar mugrosillos Un día O pues si no Ahí compramos Unas camisitas Y demás De todas man No nos las pusimos Usamos la misma ropa El día siguiente Que al cabo Nada más era De carrerita Recoger el pasaporte Y listo Eso era todo Les dejo vos Porque el audio Del micrófono Se escuchaba Bastante mal Porque lo puse mal En la cámara Entonces no No se escuchaba Nada bien Así que por eso Les estoy dejando Aquí la voz Gracias por verme Chicas Acuérdense De que es el momento De que pongan Un corazoncito Si les gustan Estos videitos Ya ven que Le estamos echando Muchas ganas Chicas Comimos en el chilis Muy desagradable Porque No nos quisieron Y si te los cobraron Los ice Si Wow Mami No No nos quisieron Cambiar los ice Del arroz Y los frijoles Por los espárragos Y por Por el brócoli Y se los cobraron Aparte Le dijo Tavo Dáselos al mano Y los frijoles Y el arroz Pero raro Porque ninguno Nos pasa Y dice Que la carne Estaba Mala Que sabía Como vieja Así que No, no, no No nos quedamos A gusto Bueno Yo sé Como Vuelve A comer A comer Yo creo Que En fin Ya Ya levantó Una queja De todas Formas En Que nos Dicen Que No se Vale Vamos a buscar Hotel Para quedar Un día Estamos Cansados Ay Ya no Va Por Ningún Lado Ya 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 Se Dicen 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 en el hotel. Niñas, ¿ya quieren dormir? Fíjense que yo traigo mucho todavía lo de la idea de tratar lo del maquillaje natural, pero no me gusta, chicas, por más que. Es que para mí un maquillaje, me gusta como se ve recién hecho, pero para mí el maquillaje tiene que durar todo el día intacto, si no, no vale la pena. Y esta nueva forma de maquillarme. Les decía ahí, esta nueva forma de maquillarme así no me dura todo el tiempo, entonces no, para mí no tiene mucho sentido trabajar así, no. No, 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 definitivamente no, 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 no nada, ya esta casi muriendo, ya estamos dejando que se apague, porque no, pero que miren no lo puedo ni apagar siquiera, ya papi, ay ya esta llorando, dejen que me vaya a preparar la leche, llegamos al hotel, ya vieron, mi marido esta sacando las cosas, esta es la puerta del hotel, la entrada, dejen que les enseño el cuarto, pues muy sencillito, aunque es un hotel, es un hotel bien, no, no es un hotel, esta juan es un hotel bien, miren chicas, para las que no sepan, y yo creo que me van a, me van a dar la razón la gente que, que viene de México, los hoteles acá en estos no están bien chafas, incluso el que uno se imagina, yo creo que es este, que les puedo decir, o sea nada, nada que ver, lo que uno se imagina, yo creo que hasta los hoteles son mejores en México, que los hoteles no hay de acá, nada que ver, nada que ver, esto es un hotel bien chicas, o sea no crean que es un hotel chafa, y miren como tiene la pared, este es un hotel que, te cuesta mas de 100 dolares la noche, unos 150, te salgan de cuenta, como 3000 pesos, Ese es un hotel, es un hotel, está muy limpio, es un hotel, es un hotel, el hotel, una llave, y todo, entonces, no es como que, ustedes decían, ay, que es que, na es nada, me lo hace, me lo hace, me lo hace, vamos a descansar, mañana temprano nos vamos a ver lo de los pasaportes y ya nos regresamos para 15 porque tenemos que ir a otro mandadito, miren saliendo, yo creo que Dios quiere darnos un mensaje o quiere darme un mensaje, porque aquí a la entradita está el gimnasio, no sé qué más hay allá, es muy práctico que nos toquemos, eso con la entradita y todo, ay muchachos yo creo que hasta aquí queda el vlog del día de hoy, nos vemos, nos vemos para mañana si Dios quiere porque vamos a descansar, acuérdense de suscribirse, darle like, ponerle corazoncitos, algún comentario, me ayudaría muchísimo a seguir creciendo, gracias por tomar el tiempo de verme un ratito de su día, Dios me los bendiga, Dios me los bendiga muchísimo